Hola, buenas. Mi nombre es Isa, soy de España. Yo soy Elisa, soy de Alicante, de España también. Para mí Colombia es muy grande y tiene muchísima diversidad, entonces queríamos también ver y conocer esta área para entender un poco más la historia, la cultura, la gente y la Comuna 13 nos está pareciendo espectacular. ¡Re chispa! Y la rumba muy buena. Y la rumba, la gente, la comida, la cultura, la cultura, nos ayuda muchísimo desde Europa a conocer la cultura latinoamericana y especialmente la colombiana.